¡Cómplices! A Pablito Llano le voy a comprar una rasuradora Yo creo que sería un buen regalo Señor, una buena rasuradora No tan cara para Pablo Llano ¿Así? ¿Como Boliviano? ¿No hay una de menos? ¿Una de menos no hay? Hay, 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 de tres Boliviano ¿Una de menos? No hay más ¿La de tres? Pues vamos, la de tres Para ti, Pablito, una rasuradora Karen Ferrante, la conoces, conductora de cómplices ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su cabello, bonito, su hermoso cabello Su hermoso y frondoso cabello Gracias por el dato Chicos, creo que encontramos el shampoo ideal Este shampoo le va a caer muy bien a Karen Ferrante Va a brillar más su pelo Ustedes me van a ayudar, estoy buscando un regalito para Salvador ¿Qué es lo que les gusta de este señor, de Salvador Madrid? ¿Qué nos gusta? Nos gusta, digamos, que su carisma, cómo habla Y también lo malo que tiene es que no le brilla mucho la pelona ¿Qué? Que no le brilla mucho la pelona ni nada Le falta un poco más de cabello Más de brillo, por favor, Salvador Su pelona está un poco opaca Un poco opaca Brillo, sin gracia Brillo, sin gracia Tomando en cuenta las sugerencias de las admiradoras de Salvador Madrid Que su pelona no brilla Vamos a comprarle algo para que brille su calvita Muy bien, acá voy a encontrar el regalo para Salvador Madrid ¿Cómo está? Buenas Buenas ¿Cómo tiene, por favor, vaselina líquida y un trapito? Quiero algo para que le saque brillo a la pelada de Salvador Esta es vaselina líquida Y un trapito a este ¿Cuántos serían los dos? Cinco, ocho Ocho pesitos Muy bien, ahí la producción le paga Y ahora sí Esto es para ti, Salvador Madrid ¿Qué es lo más lindo que tiene Jimena? Lo más lindo que tiene es su sonrisa ¿Su sonrisa? ¿Le gusta lo que ríe? Claro, eso es lo más bello que tiene Bueno, como los fans de Jimena Salser Lo que más le gusta es su sonrisa Pues vamos a comprarle algo para que cuide Para que tenga los dientes de la noche Señora, ¿cómo está? Buenos días Acá voy a encontrar el regalo para Jimena Salser No sé, un pillo de dientes ¿Tiene ese pillo? Ay, ay ¿Cuánto está su cepillito de dientes? Ay, a tres bolígrafos Tres pesitos ¿No tiene de menos? Ay, 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 hay uno de un bolígrafo ¿Hay uno de un peso? Sí Ese es el indicador ¿Por qué es de un peso? Un barato ¿Está de oferta? Sí, de oferta Una pastillita dental Ay, ay, hay pastas, mire ¿Cuánto está? No, la más chiquitita La más chiquitita La barajita ¿Cuánto está? Cuatro ¿Nada menos? Solo doy dos bolígrafos Pero sin cajita Perfecto Dos pesos sin caja ¿Para qué la caja, no? Sí, igual lo va a botar ¿Tres pesos? Sí, tres pesos Producción Listo Aquí está el cepillo Y la pastita Para Jimena Salser Muy bien Creo que no falta nada Aquí están todos los regalitos Para los conductores Y es el video de la gente La gente me ayudó A comprar los regalitos Y es lo que conseguí también Trabajando de carretillero Así que vamos inmediatamente Al estudio A darles personalmente Sus regalos Para que ya no se quejen Sigan viendo cómplices Oiga, chao